Cuando un turista llega a la África, lo primero que suele inspirarlo es la palabra safari. Un viaje o una excursión hacia el mundo de la fauna salvaje, por eso esta vez subimos a un vehículo todoterreno en busca de los Big Five, los cinco grandes animales de la sabana africana. El león, el elefante, el rinoceronte, el búfalo del cabo y el leopardo. Todos quieren fotografiarlos de cerca al ritmo que marque la curiosidad, y no hay reserva natural tan ideal ni inmensa en Sudáfrica como el Parque Nacional Kruger. Pocos advierten el peligro desde el principio, pero de norte a sur a ambos lados del sendero, que puede ser pavimentado o de tierra, algunas ramas crujen y los árboles suelen balancearse sin viento. Nunca se sabe qué fiera puede aparecer de repente. Nos atendremos en un hábitat sin cercas ni barreras, donde coexisten aproximadamente 13.000 elefantes, 5.000 jirafas, 3.000 hipopótamos y más de 1.600 felinos en una extensión de 19.000 kilómetros cuadrados. En Lámulo, en Yanlungu, con tan solo 27 años de edad, es nuestro guía. Tiene la categoría de ranger porque conoce los movimientos de los animales y sus instintos a la perfección. La cosa es que en cualquier parte del parque puedes encontrarte con animales salvajes. Como están libres en Kruger, es mejor mantener la distancia en su territorio. Hay que estar muy alertas con los elefantes y leones, porque peligrosos sí son. Lo triste de Kruger es que no todos vienen motivados por el encanto de la fotografía. En 2018, los cazadores furtivos aniquilaron aquí a más de 60 elefantes por su cotizado marfil. No les importa si desaparecen. Pero el mundo animal es más que los Big Five, los antílopes o gacelas saltarinas, presa favorita de los felinos, las cebras, las serpientes venenosas, las ardillas de tierra con sus travesuras, los monos con sus malabares, los cocodrilos aguardando por una presa, y el chita o guepardo, el animal más rápido de la tierra cuya velocidad durante la cacería alcanza los 120 kilómetros por hora. También está la jirafa, aparentemente noble y lenta, porque puede pesar hasta 1600 kilogramos y medir 5 metros de altura, pero cuando se siente atacada por un depredador, sus patas resultan veloces y mortales, o los ultima o los mutila, como le sucedió al mismísimo rey de la jungla. Está prohibido gritar, sacar los brazos y bajarse del vehículo en este safari turístico, a no ser que firmes un papel de absoluta responsabilidad, una experiencia que no dejó escapar nuestro equipo. No es complicado estar cerca de una jirafa en su entorno habitual. Lo importante es que no haya ningún vestigio de desconfianza o miedo humano. Por eso estamos aquí, en esta reserva natural. Así nos despedimos del África subsahariana, el lugar donde aprendimos que el elefante come más de 200 kilos de vegetales al día, que sus orejas tienen la forma del continente africano y que las fotografías de un safari son pura adrenalina. Desde Limpopo, provincia sudafricana, reportamos Santiago Martí, Urbano Fernández y Cuscota Radell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Radell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Radell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.